hola hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar rectas en la circunferencia para determinar si es secante exterior o tangente de la forma algebraica o sea con procedimientos muy importante si quieres aprender a ver cómo se hace directamente en calculadora sin la parte demostrativa que es la algebraica que vamos a ver en este vídeo tienes el vídeo corto de la reducción la forma rápida en la descripción de este y en la tarjeta insertada acá arriba entonces repito esta es la explicación algebraica probablemente la más importante e interesante pero algunos si lo que andan buscando la forma rápida pueden verlo en el otro vídeo vamos a ello primero para hacer esto vamos a recurrir a varios pasos el primer paso número uno va a ser sustituir la recta que en este caso voy a ignorar esta por acá y vamos a concentrarnos en esta que por acá con esa la que vamos a trabajar entonces voy a tomar el ejercicio original que es este x2 y 2 igual a 25 y el paso uno es sustituir la ye por lo que dice que vale ye y qué es lo que dice que vale ye aquí lo pueden ver no lo definieron en este caso muy importante si la ye no está despejada a nosotros nos toca despejar en este caso pues como ya está lista vamos a cambiar la ye bien un detalle importante y crucial en este tema ahora que voy a cambiar la ye por x menos 1 lo voy a hacer dentro de paréntesis eso es obligatorio vamos a cambiar a esa ye por x menos 1 dentro de un paréntesis y eso igual a 25 paso 2 en este caso va a ser resolver la ecuación si les ha olvidado cómo resolver un helado al cuadrado que debería ser con fórmulas notables vamos a hacerlo de la forma más tradicional que la forma tradicional es simplemente como está la 2 repetir el paréntesis o sea esto que tengo por acá el x menos 1 lo voy a colocar dos veces y lo vamos a multiplicar mucho cuidado en esta parte si se les ha olvidado cómo se hacía vamos a hacer un pequeño recordatorio era el primero por el primero primero por el segundo y repetimos la misma secuencia pero ahora por abajo espero que se acuerden de eso es muy importante entonces voy por acá la x2 que no le ha pasado nada abajo por acá debo el más por aquí y vamos a empezar a multiplicar x por x que sería la primera flecha sería x a la 2 voy a hacerlo un poquito más despacio para que acá no se me pierdan recuerden que esta es la explicación algebraica la más sentida entonces acabo de hacer x por x que me dio x a la 2 ahora voy a hacer x por menos 1 eso es menos 1x ya saben que el 1 es invisible pero lo voy a anotar por acá ya terminamos por la parte de arriba vamos a ir por abajo ahora voy a ir menos 1 por x me va a dar menos 1x y de nuevo por abajo ahora menos 1 por menos 1 ya saben que menos por menos es más y ojo 1 por 1 es 1 muchas veces me topo el 2 por acá ahora si ven que el 25 anda por allá como necesitamos despejar la ecuación voy a traerme ese 25 para el otro lado recordarán que si está positivo que no se le ve el signo me lo voy a traer negativo muy importante siempre que esté al otro lado va a tener que venirse de una forma positiva ok entonces ya tengo todo esto por acá esta parte si les recuerda algo es lo de las parejitas vamos a identificar quienes son pareja con quien x2 con x2 la x con la x y los números solitos se emparejan entre ellos vamos a cambiar el simbolito para que no se nos parezca ese es pareja con ese muy importante es muy probable que en sus ejercicios en algún momento se topen un paréntesis elevado a la 2 por acá y el otro como el que acabamos de hacer evidentemente lo que tendríamos que hacer es que se hace más largo pero de la misma manera el x2 o lo que venga por acá tendría que repetirlo veamos entonces vamos con las parejas en este caso en azul una x2 más una x2 son 2x a la 2 menos 1 y menos 1 son menos 2 x solitas la x no se toca y 1 menos 25 me va a dar menos 24 ok ya tengo lista la ecuación y aquí viene algo que deberíamos recordar que son las posiciones de a, b y c ¿qué significa eso? antes de ir a trabajar con el discriminante ocupo recordarles que la fórmula de la ecuación cuadrática era de esta forma ax2 más px más c igual a 0 ¿qué significa eso? que el valor de a que voy a saltar por acá que aquí viene la parte de remate del ejercicio el valor de a es el que está delante de la x2 en este caso es este 2 que está por aquí entonces la a va a valer 2 la b es el que está delante de la x solita que en este caso si lo ven por allá es menos 2 y la c es el que está sin x que en este caso es menos 24 ok ¿para qué estamos haciendo todo esto? porque para saber si la recta es secante exterior o tangente necesita un poquito de teoría que se las voy a compartir ya que es lo que sucede con el discriminante la regla era muy sencilla si el discriminante es positivo la recta se supone que va a tocar dos veces entonces va a ser secante si el discriminante le da 0 significa que toca una vez por lo tanto va a ser tangente y si el discriminante es negativo la recta no va a tocar por lo tanto va a ser exterior como lo pueden ver en la imagen que tienen adjunta entonces algo sumamente importante es recordar cuál era la fórmula del discriminante si se les ha olvidado el discriminante era p al cuadrado menos 4 por a por c entonces vamos a resolver eso sería discriminante pero vamos a hacerlo más bonito discriminante era b que esto es obligatorio mucho cuidado en esto la b siempre tiene que ir dentro de paréntesis b al cuadrado o sea menos 2 al cuadrado menos 4 por el valor de a que a vale 2 por el valor de c que vale menos 24 ok eso va a ser el valor del discriminante entonces vamos a ver que nos queda por resultado vamos a ir ahora si a la calculadora entonces vamos a montar exactamente lo mismo que tenemos ahí menos 2 elevado a la 2 con paréntesis menos 4 por 2 por menos 24 entonces antes de darle igual les vuelvo a recordar lo que andamos buscando si es positivo va a ser secante porque va a tocar dos veces si da 0 solo toca una vez va a ser tangente y si da negativo no toca entonces veamos que sucedió el discriminante es 196 por lo tanto como es positiva eso significa que la recta es secante ok esta es la explicación algebraica de como saber que tipo de recta es si tenemos la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la recta si te ha gustado el video sé que es un poco complejo ten cuidado vuélvelo a repasar déjame un like compártelo y nos vemos más adelante muchos éxitos en tus estudios y nos vemos más adelante